Pero ahora vamos a hablar, ya está con nosotros otra persona que también nos dio mucho, nos ha dado Campeón de América con el club y además muchos títulos y fue parte de una de las camadas más importantes de la historia. Estamos hablando ni más ni menos y a quien le abrazamos y le agradecemos por la comunicación. Leonel Pipa Gancedo, Pablo Marta, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias de vuelta por darnos tu tiempo. ¿Qué te encontramos haciendo, Pipa, en estos momentos? No, estoy... Hace un ratito llegué. Bueno, la cuarentena a mí no la sufrí demasiado estando en casa, digamos. Tengo varias cosas y tengo los permisos, entonces tengo que moverme bastante. Sí, por ahora sí estoy... Pero estoy tranquilo, todo bien. Bueno, vamos a ir repasando varios temas. Ahora Marta también va a preguntar. Pero me interesa arrancar, más allá de hacer una recorrida por tu paso por el club, por tu opinión que diste en varias entrevistas y en varias oportunidades sobre la formación del fútbol argentino y haciendo, por supuesto, referencia a una formación que viste de cerca hace no tanto tiempo, que es la de River, porque estuviste trabajando en el club. ¿Cómo ves la formación de los chicos hoy en día? Esa es la pregunta un poco más concreta en el fútbol argentino. Bueno, ustedes me ven, ¿no? Yo estoy viendo a ustedes. Me puse los lentes para verlo. Sí, sí, te vemos perfecto. Bueno, bueno. La parte formativa en la Argentina es un tema mucho más profundo para hablar en un ratito, porque hay que identificar un montón de cuestiones que para mí no tienen nada que ver con un fútbol formativo. Desde el momento en que uno va a un club debe entender lo que son las diferentes capacidades de los chicos en la etapa de desarrollo de crecimiento. Entonces cuando yo estuve en el club que armamos justamente la Secretaría Técnica, fui como Secretario Técnico del Fútbol Amateur, Enzo, en el Fútbol Profesional. Y en el Fútbol Amateur, con una formación ambigua tradicional que viene realizando la Argentina desde hace mucho tiempo, la cual, mi punto de vista, totalmente deformativa, no formativa, por un montón de cuestiones. Y el primero debería ser por una cuestión de valores de vida. Para mí hace mucho más falta gente que tenga amor, por sobre todas las cosas. Ustedes son amor y sentimiento. Bueno, yo creo que lo principal para los chicos es el crecimiento con amor, que sepan que no son un mero número en lo que le puede dejar al club y a través de eso tener gente capacitada para desarrollar etapa por etapa lo que debe hacer un chico. Entonces, bueno, me encontré con muchas cosas bastante complicadas a tal punto de, bueno, de dos o tres meses irme a una parte internacional, que el club estaba céfalo. Hay muchas cosas que un club debe generar sustento y termina muy deteriorado los clubes con gente que no está capacitada para llevarlo adelante. Porque si bien la pelota entra, económicamente se debe mucho dinero y la gran mayoría de los clubes debe entender que siempre lo bancó la venta de un futbolista. Entonces, con ese pasivo que vos tenés, el club no debería quedarse con eso, porque pasa cualquier situación y es difícil. Lo que pasa es que, bueno, los clubes siempre subsistieron por venta del futbolista, por eso hay que respetarlo un poquito más al jugador de fútbol. Entonces, es difícil, es profundo, pero capaz que, bueno, van interpretando algunas cosas ustedes y son difíciles de desarrollar, pero creo que así como vivimos, estamos dentro del fútbol y se juega. Y creo que el fútbol argentino hace más de 30 años que está con un retroceso tremendo, ya desde el hecho que no puedan ir los visitantes a un club porque se apuñalan, no sé, porque por tener otro color de camiseta no puedas convivir un partido de fútbol, ya creo que eso nos hace tener un atraso de un país muy pobre. Entonces, un país es rico cuando hay educación y respeto. Y los dirigentes del fútbol salen de nuestra sociedad, y nuestra sociedad está prácticamente muy perdida desde hace mucho tiempo, y el fútbol es lo mismo, por más que le queramos pintar de color para agujeros que no corresponden. La verdad que me cuesta hablar de estos temas porque, lo digo, pero es muy difícil cuando vos, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero porque el obrero es digno del salario. Yo creo que, para sintetizarte, que un médico no quiere ser médico para cobrar a fin de mes, quiere ser médico para salvar vidas, para colaborar con el propio. Y en el fútbol debería estar lo mismo. Nosotros teníamos otra etapa formativa con gente grande, con gente que educaba, con gente que primero te daba los valores de vida como ser un... y después, lógicamente, que estaban en la capacidad de esa gente de desarrollar la idea de fútbol. Y hoy es todo lo contrario. Hoy hay gente involucrada en este juego que lo único que quiere es plata, y eso lo hace pobre. El eslogan, ¿viste? Hoy es que la felicidad o éxito es tener dinero. Y justamente la felicidad o éxito es en aquellas cosas que se logran sin poder comprarlas, sin comprarlas, sin dinero. Pero bueno, parece que es una utopía, ¿no? Cuando uno habla de esto en los clubes, porque lo primero que te encontrás es ¿Cómo salió la novena? ¿Cómo salió la octava? ¿Cómo saliste vos de tu casa? Pará de preguntar esas tonterías. Hay que ganar, sí. Hay que vivir, hay que respirar, es lo mismo. No encuentro un juego que no se salga a ganar. Entonces son todas tonterías que dirigencialmente están adentro de la cuestión, adentro de la idea. Y bueno, como a mí no me interesa hacer una imagen decorativa y no me interesó nunca un medio o salir en la tele. Si no, me he dado cuenta que es mejor dar que recibir y que vivir una vida como Dios quiere es lo más importante para mí. Dejar un legado a mis hijos, a todos los jóvenes. Creo que el fútbol está cada vez más perdido por situaciones de estas que se meten en querer los 20% de los pases de los chicos, que si no jugás en este bar y no jugás en el club y un montón de cuestiones, yo no las negocio. Entonces como tengo principios de vida y luchás contra un sistema perverso, no me interesa para nada estar en un lugar y en un país así. Sinceramente, soy entrenador recibido, tuve el privilegio de recibirme en la universidad en Navarra de instructor fútbol base en primer año. Hice el curso UEFA avanzado en Valencia. Acá soy entrenador recibido y profesor en la escuela de entrenador. He traído muchas cosas a nuestro país, pero es como tirarle perla a los chanchos. Entonces, definitivamente es muy difícil que hagas entender todas estas cosas cuando buscan correr detrás de la zanahoria y hacer plata con esto. Y esto, perdóname, Pipa, pero esto que escribís del fútbol argentino y que la verdad que coincido con las cosas que estás diciendo, ¿es un mal del fútbol argentino o es un mal global y el fútbol argentino se contagió de esto? No, no, el argentino es muy especial. Yo solamente que no vaya el visitante, ya te dije que esto es muy especial, es un atraso muy importante, somos muy agresivos, estamos muy mal educados, vos vas, y ustedes son periodistas, y ustedes reciben en el programa a gente que insulta, que dicen malas palabras, que cuentan anécdotas incontables y un montón de barbaridades, al otro día contratado, porque genera rape. Entonces, ese es el consumismo del pueblo argentino. O sea, la maldad parece que hoy lo malo parece bueno. Entonces, bueno, hay que mantenerse y siempre mantener los principios y las convicciones que yo creo que si uno hace mal las cosas tarde o temprano vienen problemas en la vida. Si las hace bien, vienen los frutos. Y acá es un país donde quizás la gente que debería estar hasta en la cárcel no está. Entonces, es muy difícil nuestro país en esta cuestión. ¿Viste? Yo me acuerdo que decían en la dirigencia, no, el anterior se robó todo y lo vamos a meter... Tienen puestos FIFA, ¿viste? Tienen puestos FIFA esa gente que se decía eso. Entonces, vos, ¿viste? Acá, es muy difícil. ¿Qué cree que te diga? No, yo no la veo clara la situación en la Argentina. En otros países hay más respeto, hay educación, han sabido incorporar gente capaz. Pipa, y por todo esto que estás mencionando es que elegiste ir a vivir a España. O sea, justo ahora se dio la cuarentena y te tuviste que quedar, pero tu proyecto de vida es en España. Y por la hora sí, 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 porque estuve de alguna manera, como se diría, bancándome un poco acá por una cuestión de los chicos y ver que alguno asome un poquito la cabeza dirigencial y empiece a entender lo que es verdaderamente este juego. Pero lo veo que cada vez está más sumergido con empresarios, con sociedades anónimas encubiertas, con faltas de respeto, falta de educación, con cada vez más difícil se hace. ¿Vos sentiste que en River, en tu cargo de secretario técnico de las inferiores, no se te tomó en cuenta o se te ninguneó o se te dejó a un lado con todas las ideas que traías, con cosas de afuera? ¿Qué pasó en River? ¿Por qué te fuiste? Mira, cuando llegamos a River no había ni programas de fútbol, no teníamos aplicaciones. Yo llevé tres licencias de Wisco, me pasaban instant cada fin de semana. Entiendo lo que es una secretaría técnica con lo que deben ser los roles funcionales de un secretario técnico, un director deportivo y un manager. Acá confunden todo, en nuestro país creen que todo es lo mismo. Esto nuevo de la captación, si vos vas a Jujuy, el bufetero del club te dice hay un pibe que la rompe, pipa, está allá, esto, lo otro. Y hoy se creen que son los mejores en captación, después van al club que sea y tienen que pulir ese diamante que traen. Y todas estas cuestiones que aparte los traen a temprana edad donde rompen un circuito de afecto. Mirá, yo estaba justamente, para darte algunos datos, en el norte de Europa, países como Noruega, Finlandia, Suecia, relantizan el crecimiento de los chicos. Y esos chicos tienen premio de oro, después son en la UNESCO, hablan sobre el apego de su madre, tienen que... Y acá te aceleran, estás en la cultura del sprint, de la velocidad, de todo ya. A los chicos en el baby football se los trata mal, les faltan el respeto, los padres, los entrenadores, la gente de los clubes. Y esto lo trasladan después al campo de juego de cualquier equipo y le están diciendo que jueguen uno o dos toques a chicos chiquitos cuando se deben eludir hasta las mesas del bufet porque le cortan la creatividad, la inventiva. Pero como tenemos, viste, todos entrenadores y no hay formadores, deforman al chico. Y esto en el crecimiento es como el árbol cuando crece torcido. Y dirigencialmente se dejan engañar con gente que solamente les haga la parte de coordinación administrativa porque no saben y desconocen el juego y desconocen del fútbol. Es una pena, es una pena porque lógicamente que van a salir siempre jugadores de la cantera. Pero deberíamos hacer mucho más. Y bueno, le alcanza porque alguno se venderá, viste. Y bueno, sobre gestión deportiva hay muchas cosas que uno trató de hacer también. Yo me corrí a la parte internacional porque he visto esto, los clubes de Babi y todas estas cuestiones y a mí no me gusta para nada todo eso. Pero bueno, parece ser que la dirigencia, viste, hoy sos presidente, viste, de un club y al otro día te sentás en la mesa de Mirta Legrá, viste. Entonces, el fútbol confunde porque es algo que a través de una pantalla te idealizan y si tú no tenés bien los pies sobre la tierra y, viste, crees, somos los más grandes, somos los mejores, viste, y no tenés humildad, te vas perdiendo. Y esto fue un cachetazo lo que estamos viviendo en la humanidad y creo que nos debería ayudar para bien, pero nos va a costar, viste, es un país de mucha agresividad, de mucha pelea, viste, el guapo es el que pelea con todos y el que evita la pelea es cobarde, el vivo es el que sale con diez mujeres y el que respeta a su mujer es un tonto. Entonces, todo esto dirigencial y político que, viste, pareciera que hablar de política fuese sinónimo de corrupción, viste, no, hay puestos políticos, qué sé yo, viste, todas estas cuestiones que no, yo no tengo esa forma de vida, viste, yo tengo una forma de vida que amo a Dios por sobre todas las cosas y quiero vivir una vida como Él quiere que la vivamos y estudio, me preparo, indago y he descubierto muchas cuestiones que me quité el vendaje de los ojos y no quiero caminar un minuto con gente que hable de código, viste, porque el código es algo que vos encerrás y hoy el fútbol, viste, no, el fútbol tiene código, qué código, tenemos una mafia, qué encerrás, vos tenés que ser natural y tenés que, pero somos los locos, viste, los que hablamos así, viste, como Bielsa, a veces que son locos, los tipos como yo somos reconocidos en nuestro país como locos, como que no sabemos, como, y bueno, debemos luchar contra este gigante de la corrupción. Y en base a todo esto que venís comentando, que venís diciendo, al River de Gallardo, al River actual de Gallardo, a la gestión Gallardo, una de las cosas que se le elogia mucho a Gallardo puntualmente es que copó todo, que se ocupa de todo en River y muchos lo destacan eso, lo dicen como algo positivo y uno de los causales por qué el River de Gallardo tiene tanto éxito. Para vos eso, ¿está mal que una persona centralice todo? ¿Que se ocupe de todo? Lo que está mal que crean que es una persona sola. Yo digo que el fútbol es un juego colectivo, ¿no? Creo que hay que darle más respeto a los futbolistas también. Creo que el Muñeco ha sabido en varios años lograr esa confianza, esa idea que es una idea de River, ¿no? River siempre fue sinónimo de buen juego. Creo que ha sabido en estos años llevar adelante una conducción que es parte de un equipo. Primero hay que saber lo que significa equipo. La palabra equipo etimológica en inglés es team, la test together, la every one, la achieve, la more. Significa juntos cada uno logramos más. Yo creo que a partir de esa frase, que no es una frase, sino el verdadero significado de equipo, ya te tenés que dar cuenta que sos parte de algo. Y el fútbol es un juego colectivo, no es tenis ni es el equipo D. Creo que se tiene que saber. Y hay muchos futbolistas, hay una... Creo que está un escalón por encima del resto, River. Pero el fútbol argentino es muy normal. Todos los futbolistas hoy juegan prácticamente muy parecidos, porque hay una formativa que viene dándose desde hace muchos años que no nos dejan triunfar en el mundo. No sé si... Justo me entró una llamada. Ok, no pasa nada. Bueno, pero vos fijate que nos cuesta muchísimo ahora jugar en el fútbol a muchos jugadores, viste. Ya no somos la Argentina que da infinidad de futbolistas al mundo, viste. Pero bueno, es una cuestión que sea... El fútbol ya, viste, ya viene con un sprint que solo ve lo económico, hay muchas cuestiones. Lo que vos me decís de lo que se ocupa de todo, yo creo que hay gente, ¿no?, para todo y yo no sé en la parte formativa, claro, hoy le dan la llave del club al entrenador, si no y si ganan a título, la llave está en el entrenador. Creo que el director deportivo, la secretaría técnica y asesores de la asesoría técnica, un montón de cuestiones, hay muchos en la parte formativa que creo que entre todos se logran los objetivos. pero acá siempre buscamos en Argentina, viste, como que es alguien el mejor y el mesía, viste, algo que nos nos vilumbra, viste, no sé cómo explicarlo, pero lo tuvimos siempre en Argentina, ese juego que no nos hace crecer. Sí. Y una consulta, sí, hablabas de la secretaría técnica, acá en el fútbol argentino algunos hablan solamente de manager, ¿están realmente capacitados, saben, o es solamente un título para poner a alguien, a un exjugador o a alguien representativo en una institución y listo, y no ejecutan y no realizan su función que corresponde? No conozco a todos, viste, otra vez me nombraban a Milito, a Enzo, a varios, qué sé yo, directores, no sé qué son, directores deportivos, manager o secretarios técnicos de fútbol, no sé, ellos serán lo que sean, viste, yo he vivido en Europa teniendo un director deportivo donde, por ejemplo, entré a la secretaría técnica del Girona, con Quique Carcel que es el director deportivo y tenía un pizarrón lleno con la cancha con cuatro jugadores por puesto donde sabía cuál era, hacían scouting, hacían, sabían quién lo llevaba cada jugador, todos los partidos, tenían base de datos y a nosotros nos costó muchísimo eso cuando arrancamos, ya te digo, los programas de Wicow, de Instan, de la licencia, viajar al exterior, abrir puertas en el extranjero, un montón de situaciones que son de una secretaría técnica y el manager puede ser una imagen más de título, viste, como presidente honorífico, como lo era Amadeo, Amadeo y después tenés que tener un equipo de trabajo donde hay esta área de captación en los scouts donde puedan ir al exterior a ver muchas cosas, muchas situaciones, bueno, hay que ver si realmente yo lo que he visto, lo poco que he visto son aquellos que esperan que venga el representante del jugador para arreglar su contrato, esa es la función especial de lo que es acá en la Argentina y me parece muy pobre realmente. Bueno, Pipa, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, teníamos ganas de hablar con vos obviamente de tu historia en el club, de tu costado solidario que también teníamos ganas de comentarte, pero nos quedamos sin tiempo, si te parece hablamos otro día y repasamos estas cosas que también tenemos ganas de conversar con vos. Cuando quieran, lo que pasa es que los hechos hablan más fuerte que las palabras, mirá que hablamos mucho, entonces hay que hacerlo y mostrarlo con hechos. Yo ya te digo, todas las cosas que me puedan van a gloriar, las dejo de costado, he jugado, me he divertido, he disfrutado de un deporte como el fútbol y los trofeos los guardo con el placar, como dice el error en mi canción, no me interesa para nada. He jugado, me he divertido y el fútbol es un juego. Bueno, Pipa, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande y ahí pasó... Sí, perdón. Cuando quieran nos hablamos, no hay problema. Vale, muchísimas gracias. Ahí pasó Leonel Pipa, Gancedo, ni más ni menos campeón de América con el club atlético River Plate y nos estuvo contando un poco la conversación que se fue por el lado formativo y sus opiniones críticas por la manera de formar futbolistas aquí en la Argentina. Y por su actualidad, que esto es lo que va a realizar también España y lo que venía haciendo acá y bueno, ahí nos contó qué pasó en River, por lo menos. Exactamente. Así que, bueno, tenemos que ir a Canción y Tanda porque tenemos las metas que nos quedamos sin tiempo. Rapidito, rapidito. Vamos. A ver si...